Hay un rumor de un saxofón que toca solo cualquier canción. Siempre pensé que era invención, pero al mirarlo me impresionó, me lo llevé y lo guardé, pero de pronto sonó muy bien. Ahora dicen que genio soy, que que bien toco. El saxofón, pero no saben que no soy yo. ¿Qué fue algún genio? ¿Qué lo inventó? ¿Qué? ¿Qué? Hay un rumor... ¡Ja, ja, ja! ¡El saxofoná! ¡Me tocas solo! ¡Ja, ja!